Madre, que me ha metido en este embolado. Si yo no veo a mi primo desde hace que sé yo. Pero si tú no tienes sitio. Ah, y no puedo tener a mi primo durmiendo en el sofá. Así que me voy a pasar un mes durmiendo con mi primo. Volvente a mi casa. Ya, voy a aguantar primes a ti. Dirás yo a ti. Venga, que no, que no. Que llevo años engañando a mi madre. Y me ocurrió decirle que vivo en un piso de dos habitaciones con ascensor y la mujer tiene esa idea en la cabeza. ¿Y para qué viene tanto tiempo? Yo qué sé. A joderme la vida. ¿Tu primo qué es? ¿Artista como nosotros? No, no, qué va. Para nada. Es normal. Es inversor o algo así. Un poquito gilipollas. Ahí está. Hola, buenas, ¿qué tal? Juan. ¡Primo! Contaba las horas para verte. ¿Cómo está, Juanito? Juan, Juan. Juan, ¿de qué vas, Juanito? Pues de cosaco, como estos. Estaba impaciente tu primo, loquito por ver. La familia, de quieras que no tira mucho. ¿Es tu primer viaje aquí? No, el segundo. Ya vine con los compañeros de trabajo a hacer mi curso. Perdón. Así que yo lo del Metropolitan y el Mama ya lo tengo hecho. Como yo digo, ahora a disfrutar. ¡A escena! ¡Gracias, vamos! Gracias, vamos. Soy Sandra. Hola, ¿qué tal? Encantado. Oye, si ves a la Sastra, dile que la necesito. Muy mono, tu primo. Tendremos que sacarla alguna noche, ¿no? Eh, tranquila. No te doy a mi familia, solo te lo pueden montar conmigo. Te doy a mi familia, a mi familia, travelers. El equipo que soy yo no me río. Tendremos que hacerlo. Tendremos que despistare. Tendremos una vez que se despedir most popularesaction para hacer muy bien identificar. Justo, yardar. Vamos, Yours, miel de mi familia... Gracias.